Bien, tenemos suma y resta de monomios. ¿Cómo lo logramos? Es muy sencillo. Vamos a hacer varios ejemplos con fracciones, vamos a utilizar números negativos, números positivos, con el fin de que podamos ver todas las posibilidades. Vamos a hacer el primero, uno sencillito. 2A más 3A menos 4B. ¿Ok? Ahora, debemos recordar que para hacer la suma y la resta debemos tener monomios que sean semejantes. ¿Qué significa que un monomio sea semejante? Significa que debe tener la misma letra con el mismo exponente. Eso quiere decir que, por ejemplo, aquí 2A y 3A son semejantes. ¿Por qué? Ah, porque tienen la misma variable, o sea, la misma letra y con el mismo exponente. ¿Ven qué sería? A a la 1. A a la 1. ¿Sí? Ok. Entonces, cuando nosotros tenemos eso, lo primero que hacemos cuando nos dan varios monomios, lo que hacemos es identificar los que sean semejantes. Entonces, recordemos, para que sean semejantes deben tener la misma letra, la misma variable, ¿verdad? Deben tener el mismo factor literal. Entonces, recordemos que el factor literal incluye la letra y con su exponente. Entonces, deben tener la misma letra con el mismo exponente. Ahora, este no es semejante con este porque no tiene la misma letra, ¿sí? Tiene una B. Entonces, es totalmente diferente. Ahora, ¿qué es lo que hacemos para trabajar en suma y resta de monomios? Lo que se hace es lo siguiente. Trabajamos con los factores numéricos. Eso quiere decir con los números. Entonces, decimos 2 más 3 es 5. Y ahora, ponemos la letra tal y como estaba. La letra que utilizamos, la variable que se utilizó era a. Y la ponemos a, a la 1, ¿sí? Con su exponente. En este caso, el exponente es un 1, entonces no se coloca. Y ahora, ¿qué hacemos con este individuo que quedó ahí solito? Lo escribimos tal y como está. ¿Sí? Y ya. Ahí queda la operación. Esto nos parece raro porque nosotros estamos acostumbrados a que de un solo numerito. Pero en álgebra es un poco diferente. Esto nosotros no lo podemos restar. ¿Por qué? Porque no son semejantes. Así de simple. Tienen que tener el mismo factor literal. Significa que deben tener la misma letra con el mismo exponente. ¿Ok? Eso es muy claro. Debe quedar bien claro en sus mentes. Ahora, vean este. Vamos a poner 4 a la 2 menos 5a más 8a menos 3a a la 2. Ok. Vean ahora aquí. Tenemos que todas son a, ¿verdad? Pero debemos recordar que lo que deben tener igual es el factor literal. Y el factor, cuando hablamos de factor literal, incluimos tanto la letra como el exponente. Entonces, aquí 4a a la 2 sería semejante con menos 3a a la 2. ¿Por qué? Porque tienen la misma letra con el mismo exponente. Sí, esta es una a también, pero el exponente no es igual. Por lo tanto, no son semejantes. ¿Sí? Con estos. Me refiero a estos. Ahora, algo que es muy importante que yo les mencioné en clase es que debemos recordar que cada número tiene su signo. Por ejemplo, el 4a a la 2 es positivo, no se le pone como está enfrente. Pero, por ejemplo, aquí 3a a la 2, este signo que está delante le pertenece a él. Entonces, si nosotros vamos a moverlo o vamos a cambiarlo de lugar, debemos recordar que ese menos le pertenece. Entonces, lo llevamos juntos. Lo llevamos juntos. Ahora, estos dos son semejantes entre ellos. ¿Por qué? Porque tienen la misma letra con el mismo exponente. Sí, están con a a la 1. ¿Sí? Entonces, una vez que los tenemos así, los podemos acomodar. A algunos se les hace más sencillo si los acomodan y los tienen a la parcita. Entonces, los ven mejor. Entonces, vamos a acomodarlos. 4a a la 2. Luego, sería este va con este, ¿verdad? Las nuevecitas. Entonces, recordemos que el menos le pertenecía al 3. Entonces, vamos a poner menos 3a a la 2. Ahora, vamos con menos 5a más 8a. Y ahora, vamos a realizar lo mismo que hicimos aquí. Pero, recordemos que solo trabajamos con los numeritos. Entonces, vamos con estos que ya sabemos que son un grupito, ¿sí? Sería 4 menos 3. 4 menos 3 nos da 1. ¿Sí? Recordemos que el 1 no es necesario ponerlo. Entonces, lo podemos dejar así, ¿sí? Recordemos que cuando a la par de una letra no hay factor numérico, en realidad hay un 1. Eso no se nos debe olvidar. Entonces, cuando en una operación nos da 1, no es necesario ponerlo, ¿sí? Eso es como que aquí estuviera algo así, ¿sí? Pero no lo ponemos. Ahora, vamos a resolver esta otra operación. Ahora, algunos dicen, ¿y, pero qué signo pongo aquí? Bueno, debo resolver primero la operación y de ahí me fijo a ver cuál signo queda. ¿A qué me refiero? Veamos, hagámoslo. Menos 5 más 8, ¿ok? Menos 5 más 8 me va a dar 3 positivo. Entonces, yo voy a poner aquí más 3 y la letra que se estaba utilizando era a, entonces pongo a, ¿sí? Si el 3 me hubiera dado negativo, entonces yo pongo aquí menos 3, ¿sí? Entonces, va a depender, ese símbolo va a depender de la siguiente operación. Entonces, eso es muy importante. Ahora, vean aquí, algunos tienden a hacer esto y llegar a un solo numerito. No se puede, ¿por qué? Porque no tienen el mismo factor literal, no son semejantes. Si este es a a la 2 y este es a, no podemos. Por lo tanto, nuestra respuesta quedaría ahí. Ok, vamos a hacer un ejemplo. Un poquitito, vamos a mezclar un poquito de todo. Vamos a ver, xy menos 5x a la 2y más 4xy a la 2 más 3xy, vean que esta la estoy haciendo bien larga, menos 6x a la 2y, ¿ok? Eso, así, vamos a dejarlo así porque ya no me cabe, si no hubiera puesto otro más ahí. Pero es para que ustedes vean que no importa qué tan largo sea, lo podemos lograr. Ok, primero busquemos los que son semejantes, ok, vamos a hacerle una llavecita al que vaya con este. Entonces, busquemos uno que tenga solo x y y, vean que tiene que estar x a la 1 y y a la 1. Este no me sirve, ¿por qué? Porque está a la 2, entonces no va con este. Seguimos buscando ya, ah, aquí tenemos x y y, perfecto, estos dos van juntos. Ahora, vamos a ver si hay otro con este. Por ejemplo, x a la 2y, este no nos sirve porque la x no está a la 2. Seguimos, ah, x a la 2y, estos dos van juntos. Vamos ahora a encerrar estos en un circulito. Y recordemos que el signo le pertenece, el que está adelante. Y este quedó solito, entonces al final simplemente lo vamos a agregar. Entonces, vamos a hacer este. Voy a ordenarlos, ¿sí? Para aquellos que se les hace más fácil ordenarlos. Entonces, más 3xy, ¿sí? Vean que tenía un más, entonces le puse un más. Vamos con este, tiene un menos, entonces yo le pongo menos. 2y, ese va con este, entonces menos 6x a la 2y. Y este que me quedó aquí solito, simplemente lo vamos a agregar al final. Ahora, entonces vamos con los numeritos. Ahora, estos dos son semejantes. Debemos recordar aquí, yo no veo ningún número y entonces algunos dicen, ve, ahí no hay número, entonces queda 3. Pero no, debemos recordar que aquí hay un 1. Es muy importante que no lo olvidemos. Entonces decimos, 1 más 3 me da 4. ¿Y cuáles eran las letras o el factor literal que estábamos utilizando? Era x y y. Las ponemos tal y como están, no hacemos nada más. Ahora vamos con los otros. Aquí tenemos menos 5 y menos 6. ¿Ok? Menos 5 y menos 6, eso nos da menos 11. Y ahora, ¿cuál era el factor literal? Ajá, lo escribimos, x a la 2y. Y este que quedaba solito, simplemente lo escribimos tal y como está. Y a la 2. Y ya está. Y aquí ya no podemos hacer nada más porque no son semejantes. Entonces, eso es muy importante en la suma y en la resta. Tienen que ser semejantes. Vamos a hacer uno con fracciones. Vamos a poner x sobre 3, más 4 quintos y, menos 2 más 4x, vamos a poner más 5. ¿Sí? Ok, entonces vamos a buscar los que sean semejantes. Este es el primer paso. Si yo no encuentro los semejantes bien o no los uno con su parejita o con su grupito, entonces ya empezamos mal. ¿Sí? Entonces este es el primer paso. Este tiene x. ¿Alguno más tiene x? Ah, sí, 4x. Entonces tengo aquí, tengo este que va con más 4x. Ahora, ¿hay alguno con y? ¿Ven que no hay otro con y? Entonces este al final lo tengo que agregar nada más. Ahora, este y este van a quedar juntitos. ¿Por qué? Son semejantes porque no tienen factor literal en realidad. O sea, no se ve. ¿Sí? No, son números solitos. ¿Ok? No tienen variables. Entonces van a ser semejantes entre ellos. Entonces vamos a ordenarlos primero antes de hacer esto. Debemos recordar que aquí hay un 1, ¿verdad? No es que ponemos el 3 ahí y lo dejamos solo. No, ahí hay un 1. Entonces esto es como si yo escribiera 1 tercio de x. ¿Sí? Es lo mismo. Eso va con 4x. Ahora vamos a escribir estos. Bueno, podemos escribir este. Más 4 quintos y. Ahora escribimos estos numeritos. Más 2 más 5. Perdón, menos 2 más 5. Ahora voy con los que tienen la x. Entonces yo voy a hacer 1 tercio. 1 tercio más 4. Eso nos da 13 tercios. ¿Sí? Entonces yo voy a escribir 13 tercios. Y la letra que los acompañaba era x. ¿Ok? Pongo x. Ahora, este dijimos que quedaba solito. Entonces simplemente lo escribimos tal y como está. Ahora esto. Menos 2 más 5. Eso me da 3 y me da positivo. Entonces como me da positivo voy a poner más. 3. Y ya no puedo hacer nada más. Y así quedó. ¿Sí? Entonces vean. No importa si nos dan números enteros. Si nos dan fracciones. Entonces en realidad hacemos lo mismo. Solo hay que cuidar que este. Solo hay que cuidar que si encontremos los grupitos de semejantes. ¿Sí? Eso es lo primero que debemos hacer. Entonces buscamos los que sean semejantes. Luego lo reescribimos. Si a usted se le hace más fácil. Es una recomendación. Y luego entonces nada más trabajamos con los números. ¿Sí? Hacemos la suma o la resta que parezca. La operación que parezca. Y le colocamos a la par la letra. El factor literal que se está utilizando. Recordemos que no debemos dejar botado el exponente. Va la letra con su exponente. Luego hacemos la otra operación. E igual. Solo trabajamos con los números. Y las letras simplemente se escriben. Eso es suma y resta de monomios. Eso es suma y resta.